Verán que hemos escogido para la lección número 31 un fragmento de un hermoso cuento del escritor colombiano contemporáneo Eduardo Caballero Calderón. El cuento se titula El Corneta Llanero y en la parte seleccionado el autor nos presenta la figura de un valiente niño llanero que se unió a los ejércitos libertadores como corneta y que murió en la lucha por la independencia. En el primer párrafo del fragmento Caballero Calderón pinta con palabras el físico del muchacho y nos deja conocer algunos detalles de su manera de ser. La descripción que hace Caballero Calderón es como un retrato del joven corneta. Al leerla podemos imaginar una figura semejante a la que vemos ahora en la pantalla. En esta lección debemos recortar además las dos partes básicas de la oración en español el sujeto y el predicado. El sujeto manifiesta quién o qué hace una acción y el predicado dice qué hace el sujeto, cómo actúa. La oración es José Dolores trabaja con los vaqueros. El sujeto es José Dolores. José Dolores hace la acción, cuál acción, trabajar con los vaqueros. En su libro encuentran una serie de anotaciones y ejercicios relacionados con los aspectos que hemos visto hasta aquí. Coméntenlos y estudienlos.